Bueno, nos metemos en la primera de las entrevistas de esta mañana que les anunciábamos porque la Confederación de Cámaras Empresariales propuso medidas al Poder Ejecutivo que incluyen la reducción de empleados públicos, cambios a nivel impositivo y también regulaciones en materia laboral. Para profundizar justamente de estos temas, estamos recibiendo esta mañana a su presidente, Gerardo García Pintos, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Buen día. Buen día. Encantado de estar con ustedes. Bueno, muy bien. Gerardo, hay una cantidad de temas arriba de la mesa, temas que hacen a la coyuntura actual, temas que son un poco más en perspectiva, obviamente. Para ustedes, ¿cuál es el punto número uno en cuanto a lo que tendría que hacer el actual gobierno o el gobierno entrante en materia de medidas que ayuden al sector empresarial para sortear esta situación que es de estancamiento o en algunos casos de caída de actividad? A ver, no es para el sector empresarial, nos parece que es para el país. Es la macroeconomía. Los principales ítems de la macroeconomía están en una situación y en una proyección peligrosa. Cuando hablamos de macroeconomía... ¿Es el déficit fiscal, por ejemplo? Hablamos del déficit fiscal. El Uruguay está con una carga, con una incidencia en el Producto Bruto Global de lo que es el funcionamiento del Estado. El Uruguay hace 25 años más o menos pesaba el orden del 25% en el Producto Bruto Global, que es los bienes y servicios que circulan en el país. Y hoy es del orden del 35% de un Producto Bruto mucho más grande, por suerte, pero es demasiado pesada la carga global del Estado en la sociedad en su conjunto, en las personas, en las familias y en las empresas. Entonces, a su pregunta, nuestra contestación es, ¿todo lo que hace la macroeconomía con un Estado muy pesado, con un déficit fiscal que viene creciendo? El déficit fiscal, cuando nosotros presentamos este trabajo, estaba en el orden, era del 4,5%. Ahora está en 4,8%. Ahora es 4,8%, con una tendencia muy fea. Y bueno, nosotros, una de las cosas que decimos es que hay que ir hacia eso por el lado del gasto público. Vinculado con eso y asociado a eso y parte como consecuencia de eso, el tipo de cambio. El tipo de cambio, lo que llamamos también a veces el atraso cambiario, que ahora se ubica en el entorno del 15%, tuvo alguna corrección positiva, por suerte, en los últimos meses y pico. Pero eso tiene consecuencias en la exportación y tiene consecuencias en cómo el empresariado que funciona en el mercado interno del Uruguay, que siempre es importante, compite con la importación, que bienvenida sea la importación, bienvenida sea una economía abierta y compite con costos de producción más altos de lo que vienen producidos desde fuera del país. Hace pocos días les preguntábamos, Astori, por ese reclamo o esa inquietud de un atraso cambiario de un 20-25% que estaba contemplado en lo que decía la Confederación de Cámaras Empresariales. ¿No compartía la mirada en cuanto a un atraso cambiario con un porcentaje tal? Hace 15 años que dicen que no hay atraso cambiario y ha habido atraso cambiario y la consecuencia de eso es que el Uruguay está más caro para vivir y para producir. Una de las razones, y ahora es un poco menos, ahora es un poco menos, es un 15%. No sé si el ministro se refería a la cifra o al concepto. El concepto existe, está señalado por hasta el propio Banco Central, lo está reconociendo. Bueno, uno de los problemas que este tipo de cosas trae es que nos ponemos caros respecto a Argentina y Brasil. ¿Qué pasa? Los uruguayos se van a hacer compras fuera, el comercio del interior se reciente mucho, sobre todo el de frontera, el contrabando hace su fuerza y bueno, es ilegal, compite contra el comercio y contra el instalado. La situación difícil hace que exista la tentación de pasar hacia el informalismo. Bueno, una de las cosas que nosotros le pedimos a este gobierno, que le pedimos en una entrevista al presidente de la República, es para tratar en estos meses que quedan de tratar de resistir esos embates de contrabando, de informalismo, de situación de dificultades. ¿Qué ha pasado con todo esto? La necesidad financiera del Estado se traduce en que los combustibles y las tarifas públicas tienen una carga importante de impuestos. Entonces, todos nosotros pagamos una energía eléctrica, un combustible, un gasoil, una nafta más cara que la región y por eso el Uruguay está caro para vivir y está caro para producir. Ustedes en ese sentido proponen medidas para aplicar ahora y medidas para el próximo gobierno, de hecho se están reuniendo con diferentes partidos políticos, ayer por ejemplo con el Partido Nacional. A corto plazo, ¿qué medidas podrían aplicarse en estas propuestas que ustedes hacen? Por eso, nosotros las medidas las separamos en dos partes, las de corto plazo, que es la que hablábamos recién, de tratar de controlar el gasto público, de tratar de controlar el informalismo, el contrabando y después todo esto hay que ir a medidas de fondo. Las medidas de fondo por eso las estamos planteando para el próximo gobierno, ahí estamos planteando una regla fiscal, estamos planteando que el Uruguay no soporta tener una plantilla de funcionarios públicos de 300 y pico mil entre funcionarios y contratos del Estado cuando somos 3.300.000 habitantes, internacionalmente es un ratio demasiado elevado y nosotros no estamos yendo contra el derecho de nadie, lo que estamos planteando es la no reposición de vacantes y lo que estamos planteando también es la posibilidad de algún tipo de incentivo para que libremente los funcionarios que están en el Estado pudieran salir y estamos planteando también la posibilidad de algún instrumento, algún mecanismo de seguro de desempleo, seguro de paro en algún ámbito del Estado que pudiera acabar. Y nosotros junto con esto estamos planteando una nueva cultura del gasto. El propio BID ha señalado en estudios regionales, salió el año pasado, lo que llaman el mal gasto. El mal gasto es una serie de ineficiencias acumuladas que sumadas dan que el Uruguay tiene un mal gasto de mil y pico de millones de dólares, que es una cifra muy importante. Entonces nos parece que ahí hay una nueva cultura que debiera entrar en la gestión y en la administración pública porque cuando ese tipo de cosas no se corrigen lo que pasa es que hay necesidad del Estado de financiarse y ahí está la carga impositiva que tenemos. Y nosotros no lo planteamos solamente para el empresariado. El Uruguay, por ejemplo, tiene un IVA altísimo que es consecuencia, es de las IVAs más altas del mundo, que es consecuencia de tener una necesidad de financiamiento del Estado tan importante. Ustedes ayer se reunieron con el Partido Nacional. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue con el directorio del Partido Nacional y hubo coincidencias en varios puntos. ¿Hubo un compromiso de aplicar estas propuestas en un futuro programa de gobierno? Nosotros lo que anunciamos y estamos haciendo es pedimos entrevista al Presidente de la República, ya le decía, y a los partidos políticos. Se pidió todo junto y en la medida que nos van concediendo las entrevistas las vamos dando. Nosotros queremos llegar a todo el sistema político, no a los ganadores de las internas. Queremos llegar a todo el sistema político porque estamos confiados en lo que estamos planteando si se aplica, el Uruguay debiera tener un mejor desempeño. Entonces, ayer nos recibió la mesa del Partido Nacional. Esta semana tenemos con el Partido Colorado y con el Partido Independiente y vamos a seguir haciéndolo con quien vayamos agendando. La idea es dar a conocer nuestras propuestas, intercambiar. En el Partido Nacional nos dijeron que esta propuesta iba a pasar al equipo técnico del partido que aparentemente están elaborando un programa único que va a salir después de las internas. Y bueno, nosotros lo que aspiramos es que sean contempladas nuestras propuestas. Estamos en una actitud proactiva de tratar de ayudar a gestionar, a atender puentes y a mejorar. Nosotros le decíamos ayer al Partido Nacional que el empresariado, nosotros sentimos que somos fuertes en temas económicos, en temas de gestión y en temas de administración. Y ahí está el foco, junto con otras propuestas importantes como la inserción internacional, como la educación. Y que nosotros estamos confiados de que este tipo de cosas el Uruguay las debe aplicar y a todos nos va a ir mejor. Gerardo, entre los múltiples ítems que aparecen aquí en estas propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales, hay temas que tienen que ver, como por ejemplo, con la inclusión financiera, con el comercio exterior. También le ponen un capítulo aparte al tema de la seguridad social. Y es uno de los temas que acá en la mesa de arriba, gente, prácticamente hemos estado hablando con todos los candidatos, es decir, con todos los partidos políticos. Y al pasar raya todos esos diálogos, inequívocamente hay una coincidencia. Hay que hacer algo con la seguridad social. Lo que no hay coincidencia y no hemos conseguido aún es que alguien nos diga qué se debe hacer con el tema de la seguridad social. Ustedes aquí lo ponen como un capítulo importante de las cosas que se deben comenzar a realizar rápidamente. ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido concretas que se realizan en el tema de seguridad social? Nosotros ponemos el tema arriba de la mesa porque es un tema que la seguridad social está con un déficit importantísimo que le cuesta mucho al Uruguay. No ponemos propuestas concretas a tu pregunta, no ponemos propuestas concretas porque sabemos que va a ser materia de negociación, pero no tengan duda, y al sistema político le cuesta mucho decirlo en un año electoral, no tengan duda que la edad de retiro va a ser parte de lo que venga. Por suerte, los uruguayos cada vez vivimos más, por suerte cada vez la calidad de vida mejora, entonces las expectativas aumentan, con lo cual nos estamos jubilando a los 60 años, y no te digo que somos unos pibes, pero... Todavía hay mucha vida útil. Hay mucha vida útil por delante. No se trata de afectarle los derechos a nadie que esté cerca de una situación así, pero lo que se trata es de encontrar las soluciones inteligentes y darle opciones a la gente para que vayan mediante sistemas de incentivos eligiendo cada uno cuáles son los mejores momentos. Nosotros dentro de las cosas que le vamos a plantear al gobierno actual es que, como tú señalás, hay mucha coincidencia que hay que hacer algo. ¿Por qué a nivel técnico no podemos juntarnos ya? Para, de alguna manera, empezar a puntear a ver cuáles son los temas en los cuales se puede avanzar. Nosotros nos comprometimos públicamente y vamos a hacer algún evento técnico próximamente para ver en qué se puede ir avanzando y no esperar hasta el 2 de marzo o el año que viene a ver qué hacemos. Eso me lleva casi inevitablemente a uno de los temas que tiene que ver con el relacionamiento laboral, porque en lo que uno ha encontrado, justamente por ser un año electoral, cierta reticencia a hablar de cuáles serían las medidas en el ámbito de la seguridad social, es que se sabe que va a haber un montón de gremios que, tocando temas como, por ejemplo, la edad de retiro, seguramente generarían un clima de inestabilidad o de confrontación. En materia de relacionamiento laboral, ¿hay propuestas concretas de la Confederación de Cámaras Empresariales? Hay propuestas concretas, ahí sí son bien concretas, que es aplicar las recomendaciones que la OIT le ha hecho al Uruguay, hubo una queja del empresariado de hace muchos años, tiene como 10 años, el Uruguay, que es un país prestigioso, que tiene su prestigio internacional, en este tema no estamos siendo prestigiosos y a su vez internamente estamos creando una situación de rispidez que no sirve, que no alienta la inversión, y bueno, es algo que lo tenemos que corregir. No sé, ¿no es una mala noticia que se incluya Uruguay en una lista de países como Myanmar, por ejemplo? Y es una mala noticia, es una mala noticia que... Pero digo, ¿se puede comparar Uruguay con un país como Myanmar? No, no puedo hablar de eso porque no sé ni qué caso me estás hablando, pero lo cierto es que de alguna manera hace mucho tiempo que el gobierno tiene la posibilidad de aplicar lo que funciona en el mundo y no lo hace. Y bueno, entonces... ¿Cómo vieron la... Estos días, por ejemplo, hemos visto... ¿Cómo vieron lo de Friopan, por ejemplo, como empresarios? Horrible, horrible. Es un ejemplo espantoso en el cual tengo entendido que 30 y pico de funcionarios están agremiados, lo que todos vimos en las redes sociales y probablemente en la televisión, el desastre que dejaron esa fábrica y no dejando trabajar a 90 y pico, a la mayoría, y a su vez los empresarios, que es una familia muy trabajadora, no tenían la posibilidad ni siquiera de entrar a cuidar lo que han invertido. Bueno, ese es un ejemplo que ojalá no tengamos más de eso y aprendamos de ese tipo de ejemplos. Bueno, pero ese son el tipo de cosas que de alguna manera la legislación actual en el cual hay un decreto que aplica la extensión del derecho a huelga, la ocupación de los hogares de trabajo, le quita la libertad a quienes quieren trabajar de poder ir a trabajar y la libertad de quienes son los dueños del lugar de administrar su empresa. Aparte del tema de la ocupación como derecho de huelga, sí o no, en cuanto a relaciones y flexibilización laboral, ¿cuáles son las propuestas? Astori ya dio una respuesta a la presentación de ustedes del otro día diciendo que los empresarios quieren un dólar alto y salarios bajos. No está escrito. Astori me parece que tendría que leer el librito de esto porque no dice eso. Nosotros lo que queremos es un dólar neutro, un dólar que cumpla con los fundamentos, un dólar que le corresponda al Uruguay, no un dólar artificialmente deprimido por mecanismos de papeles para financiar el Estado. No estamos hablando de una devaluación y en ningún momento ni es nuestro espíritu bajar los salarios a nadie. Los salarios los va a decir el mercado, ¿cuáles son los salarios? Entonces, Astori contestó por ese lado, contestó también que había que invertir en lo que es innovación. Y bueno, hay un capítulo de innovación que está puesto en este... que nosotros le asignamos una importancia realmente trascendente. Así que coincidimos con el ministro que innovación y desarrollo hay que hacer, hay que aplicar, hay que investigar y hay que invertir. Esto va por el lado de la lógica del país, que el país tiene que tener unas condiciones de vida para la gente que no llega a fin de mes, que la plata no le alcanza porque está caro para vivir y está caro para producir. Lo repito, machaco con esto porque ese es el cerno de la propuesta nuestra, de ir a parámetros internacionales de funcionamiento del Uruguay. Eso es lo que estamos buscando. Antes de despedirnos, también mencionar que vuelven sobre el tema inclusión financiera, con algunas ideas que ya habían sido manejadas, con la flexibilidad de que no sea obligatoria para algunos casos, dedican también un capítulo al tema inclusión financiera. Eso parecería más dirigido a este gobierno, más allá de que pueden ser medidas que se implementen en un futuro gobierno que puede tener otra visión sobre el tema inclusión financiera. Nosotros creemos que hay que dar libertad a la gente para hacer las cosas. La inclusión financiera es una más. Hay que tener libertad para hacer lo que la gente quiera, hay que tener libertad para, entre otras cosas, para pagar de la manera que la gente quiera. Las obligaciones no conducen. Lo que tenemos que dar, repito, es libertad a la gente para hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, hemos estado dialogando sobre estas propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para implementar en el próximo periodo de gobierno, pero muchas de ellas, como bien nos estaba diciendo Gerardo García Pintos, para ser conversadas en este periodo. Porque uno hasta le genera cierta cosa, lo hemos estado dialogando con más de uno de los candidatos. Esta cuestión de que el país se paralice, entre comillas, hasta la dilucidación de un nuevo gobierno cuando todavía, y en estas circunstancias, cuando se están encendiendo luces que hablan de medidas que hay que tomar en forma inmediata, bueno, daría la sensación que de aquí a esperar a que en marzo del próximo año asuma un nuevo gobierno, bueno, no daría la sensación de que estamos en condiciones de esperar tanto, sino de algunas cosas, por lo menos, comenzar a echarles manos ahora. Muchísimas gracias por estos minutos, presidente. Un placer haberlo tenido esta mañana. Encantado de la orden. Hemos estado dialogando con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, en la mañana de Arriba Gente. ¡Gracias! ¡Gracias!